Mi nombre es Adriana Vargas, he estado con el curso de Lifting Hands ya de un año en dos programas diferentes, en programas de enfoque sobre empleabilidad, sobre qué significa trabajar en una empresa, qué tipo de hábitos tengo que tener, cuáles deberían de ser mis actitudes. Debo decir que ha sido una súper experiencia para mí, en mis 30 años de edad nunca había tenido la oportunidad de participar en un voluntariado, al punto donde quiero seguirlo haciendo, quiero seguir participando en la fundación. Una de las principales cosas que he aprendido es el trato con los chicos, entender qué les interesa, qué les interesa escuchar, qué les interesa aprender y a partir de ahí tratar de tocar su vida, tratar de ayudarles en lo que fuera para tomar mejores decisiones. Ya en un promedio de edad que hemos venido manejando alrededor de 15 años, es sumamente elemental tener esa guía, alguien que te pueda compartir las experiencias que vos viviste a esa edad y que te pueda dar un poquito más de luz sobre qué esperar y qué puedo hacer diferente y qué puedo empezar desde ya a mejorar para que el proceso sea mejor en temas laborales también. Agradezco muchísimo a los chicos por la oportunidad que nos dieron, por la apertura que nos dieron, a la fundación por abrir nuevas puertas y estar a disposición de nosotros. Ha sido de nuevo sumamente enriquecedor y se los aconsejo a todas las personas, al menos en una vez en su vida, participar en un voluntariado.